Hola, mi nombre es Francisca León, monitora de artesanía y manualidades y hoy te voy a enseñar a hacer este mandala fusión en esta clase número 11 de mandalas tejidos y como es un mandala avanzado necesitas haber practicado o visto la clase número 1 y la clase número 9. Que la disfruten. Estos son los materiales que vamos a ocupar en la clase de hoy. Yo en vez de lana ocuparé algodón. Hoy vamos a tejer nuestra mandala fusionando dos estructuras. Una es esta de 3x3 que iría así y otra es esta del mandala de 4 puntas que iría así. Partamos con la de 3x3. Le vamos a dar un largo parejo a todos los palitos, marcando el largo mayor que puedan tener. En este caso 29 me queda muy cerca así que le puse 28. Ustedes, no importa el largo que tengan, solo lo marcan. Y el centro de mis palitos serían 14, ¿cierto? De mi largo. Ustedes pueden tener uno más largo, más corto. Busquen su centro. Del centro marcan 4 hacia la izquierda y luego 4 hacia la derecha, 4 centímetros. Y después van girando y remarcando como lo habíamos hecho en videos anteriores para que al momento de pegar se puedan ver bien. Después con el alicate de corte vamos a cortar todos esos excedentes que quedan para dejar todos los palitos de un mismo largo. Y vamos a poner un papel o cartulina para prevenir que caiga la silicona encima de nuestra mesa. En las marquitas vamos a poner silicona. Vamos a partir con 3 palitos primero. Vamos a poner silicona todas las marquitas y después vamos a poner los otros palitos, los otros 3 palitos cruzados viendo que las marquitas nos coincidan. Y una vez terminado el mar, vamos a dejar así y esperar que esto se seque. Una vez que está seco, vamos a tejer todas las intersecciones como un mandala de 4 puntas muy chiquitos. Lo que vamos a hacer aquí es exactamente lo que hicimos en el video en la clase número 9. ¿Se acuerdan? Ese nudo celta que trabajábamos primero con un rectángulo, luego con el otro y luego con el cuadrado y pasando por arriba y por abajo. Es importante que lo vean porque no voy a repetir todo el proceso con detalle, sino no voy a alcanzar a mostrarles todo el desarrollo del mandala. Lo que voy a hacer es mostrarles aquí como ya las intersecciones están tejidas, terminadas, dejándola en medio un poquito más grande. Y voy a hacer una secuencia de fotografías como ayuda de memoria de la clase número 9. Cuando esto ya esté listo, vamos a tomar nuestras dos brochetas largas, las vamos a amarrar y vamos a tejer esto, la vamos a amarrar del centro, ¿cierto? Esto vamos a abrir y vamos a tejer como si fuera un mandala de cuatro puntas. Vamos a ir tejiendo, tejiendo, creciendo para hacer este. Y el tamaño que necesitan es un tamaño que coincida más o menos con el mandala tibetano que hicimos en sus bordes. Así. Porque lo que vamos a hacer ahora es unir estas dos piezas. Para unir podríamos hacer muchos puntos, la verdad. No hay una forma que sea como ley para unir los mandalas. Podríamos, por ejemplo, amarrar aquí e ir tejiendo así, solo en estos dos palos, para anclar aquí. Luego amarrar aquí, así y anclar aquí, ¿cierto? Y así con esos. O ir tejiendo solo estos, pasar por aquí por debajo, después solo estos, por debajo, solo estos. Y la verdad es que la forma de unir es como tú lo inventes, como a ti se te ocurra con lo que tú quieras ir probando. Pero ahora, para hacer algo no tan complejo, ya que va a ser para muchos el primer mandala fusión, en que están mezclando una trama con otra, ¿cierto? Esta trama que es de palitos paralelos, de 3x3, con una trama de palitos, de 2 palitos, como el mandala de 4 puntas, que es en base a un centro, a los radiales. Bien, entonces lo que vamos a hacer, o lo que yo voy a hacer es amarrar e ir pasando por todos los palitos. Ustedes también, si quieren, pueden probar otra forma de amarrar e ir inventando. Es súper importante que no siempre hagan exactamente todo igual a mi clase, porque así van descubriendo nuevas formas de tejer. Como estoy recién uniendo, en estos tramos voy solamente haciendo una vuelta, porque es más fácil avanzar así, y después podemos darle dos si queremos. Podemos ir ajustando. Con un dedito voy afirmando. Un dato que parece que no se lo había dicho antes. Es súper importante cuando vamos tejiendo con el mandala, que la mano que afirma esté consciente, porque a veces nos pasa que agarramos las cosas así, el mandala así, y vamos sin querer deformando lo que ya llevamos. Entonces siempre tenga mucha conciencia de cómo está esta otra manito que ayuda, bueno, para los que son diestros como yo, que no esté agarrando el mandala de una forma en que lo estrangule o le mueva el tejido, porque a mí me ha pasado. Así que ojo ahí. Ahí. ¿Ven? Voy a pasar por todos. Me falta todavía ese tramo. Voy a pasar por todos. Yo creo que unas dos, tres vueltas y seguimos. Ahora que ya está unido y tenemos todos estos palitos a nuestra disposición, podemos echar a volar la imaginación. Yo, por ejemplo, voy a amarrar aquí y voy a tejer en el mismo palo por detrás para hacer unas puntitas aquí y voy a amarrar acá y voy a tejer así para alargar este punto porque después quiero hacer una especie de flecha. Entonces, amarramos. Repito que los que quieran hacer algo diferente a lo que estoy enseñando, prueben, aprovechen de experimentar. Siempre lo que yo enseño es una forma de hacer las cosas pero uno siempre puede ir aventurándose, experimentar y descubrir otras formas que nos van a dar diseños diferentes. Así. Voy a ir avanzando en este punto que se lo había mostrado en videos anteriores. Un, dos, que avanza con dos vueltas y va por detrás. Voy a avanzar, yo creo que uno, dos deditos, más o menos, en este sentido y luego dos deditos en este sentido. Para hacer el cambio, como ayuda a memoria, recuerden que avanzábamos, cortábamos, cerrábamos y amarrábamos aquí, tejíamos, ¿cierto? Cortábamos y cerrábamos. Así, ¿ven ese efecto de espiga o de estrellita? Lo hacíamos con ese punto, el que trabaja en el mismo palito. como tejí recién cuando se los mostré y lo hice en un sentido, corté, cerré y luego en el otro. Así se ve por detrás y así queda por delante. Entonces, ahora que tenemos esas puntitas, yo puedo hacer la flecha que me estoy imaginando. Voy a amarrar en cualquiera de estos dos extremos porque vamos a trabajar en este, solo en este sentido. y vamos a utilizar estos tres palitos de aquí, esos tres de ahí y del otro extremo esos tres de allá. Entonces, de acá paso a este, le doy una vuelta, voy por detrás a los otros del extremo, ¿cierto? Paso aquí a este y le pueden dar dos vueltas si quieren. A ese A ese y aquí. Ahí ya hice un ciclo completo, ¿ven? Y este lo voy a a repetir para que tenga mayor grosor. Ahí, fíjense que que siempre esté como cerca porque a veces se nos corre como es que siempre vaya quedando al ladito del anterior antes de pasar al otro lado. Ahí, al ladito, ¿ven? Al ladito. Debo hablar con un cantadito bien chileno, me dijo una niña en internet que le encantaba escuchar mi cantadito chileno. Sí, debe ser muy divertido, la verdad. Creo que lo importante es modular porque a veces me pasa que hablo muy rápido y no modulo. pero yo creo que ojalá que se entienda bien. Me encantaría poder entender mi cantadito chileno, debe ser muy chistoso, la verdad. Pero como estoy acostumbrada no lo logro reconocer como cuál es la entonación. ¿Ven cómo se va armando? así. Como una flecha para un lado y una flecha para el otro. Yo estoy tejiendo como dije al principio con algodón así que es normal que con algodón se me abran más las hebras y se vea más para el otro lado. El algodón tiene eso, como no es peludo como la lana que al ser peludita sus pelitos como que van tapando todo y se va viendo más unido, más como un bloque de color. El algodón al ser más liso tiende a verse más separado y y crea ese efecto como de de que la trama queda más abierta visualmente. Ya. Aquí ya terminé este lado. ¿Ven? Y voy a repetir esto mismo que hice en el otro sentido y les muestro cómo seguir. Aquí están estas dos flechitas ya hechas así queda por detrás así por delante y lo que voy a hacer ahora es que voy a hacer voy a largar estas puntitas de este palo de este palo en este sentido y de este palo en este otro sentido ¿para qué? Para hacer esta misma como crecimiento en espiga con estrella acá que también se alargue para que quede como más estrellado el mandala. Eso voy a hacer así que para eso voy a amarrar en cualquiera de estos dos extremos y vamos a repetir el mismo punto que habíamos hecho aquí ¿se fijan? aquí ese de ahí ahora lo vamos a hacer acá entonces amarro paso por detrás y en el mismo palito al otro extremo voy a dar dos vueltas paso por detrás y el mismo palito dos vueltas uno siempre va como mirando donde cae donde cae la lana ¿ven? donde va cayendo aquí en el palito donde se va firmando y lo va ajustando a que no quede en espacio o que la forma sea sea más en puntita traten de no tejer rápido de darse este tiempo para ustedes de ir mirando como van de disfrutarlo así si miran por detrás es ese en esta trama estoy estoy con los oscuros todavía porque le quería dar un contraste entre el tibetano que fue un color súper fuerte y voy a pasar de este oscuro y voy a ir aclarando hacia afuera quería que se le diera como un fondo como un un contraste para que brillara aún más por eso estoy con tonos tan oscuros todavía bien voy a seguir tejiendo así como les mostré recién yo creo que quizás un dedo y medio quizás hasta aquí y después voy a cortar voy a cerrar voy a amarrar en el otro palito y voy a hacer lo mismo un dedo y medio ahí terminé estas puntitas de acá que las tejí como les mostré primero en un sentido corte cerré y luego en el otro así se ve por detrás ven así y después así y ahora lo que voy a hacer es repetir lo mismo que ya habíamos hecho pero subiendo los tonos poniendo cada vez más claro es decir voy a hacer esta flecha con un color más claro ese mismo color lo voy a hacer acá ese mismo color lo voy a hacer acá y ese mismo color lo voy a hacer acá con unas cuantas voy a ir engrosando lo mismo que ya tenemos hecho en cuanto a diseño pero con colores más claritos creo que voy a probar unos dos tonos más y vamos a ver el resultado voy a partir acá con ustedes para que vean cómo partir entonces en esta flecha amarramos en cualquiera de los extremos y vamos a engrosar lo mismo que ya teníamos tejido quiero empezar como a iluminar el mantala se fijan es el mismo punto que ya teníamos ahí le voy a dar dos vueltas de color con este que es un poquito más claro dos vueltas aquí unas dos o tres vueltas aquí y unas dos vueltas o tres acá aquí ya vi tres tonos más o menos de de color subiéndole la luz como para ella comenzando a iluminar el mantala como les expliqué recién fui repitiendo los mismos puntos que teníamos cambiando el tono entonces trabajé en esta flecha corté y cerré después en esta flecha corté y cerré en esa y luego en esta fui agrandando lo mismo que teníamos antes y queda así y ahora como para ir integrando más diseños esta misma flecha que hacíamos acá con estos tres y al otro lado con estos tres vamos a hacer lo mismo pero en este sentido entonces vamos a trabajar con estos tres cierto y acá con estos tres así que amarramos la lana en cualquiera de las esquinas que no tenga nudo en mi caso es este lado y comenzamos a tejer tomando estos tres por este lado y los mismos palitos los otros tres por el otro lado así yo voy a crecer unas tres vueltas yo creo tres o cuatro vueltas con este color les muestro cómo queda y cómo hacerlo en el otro sentido aquí ya hice estas tres vueltas en este sentido y ahora amarre aquí para repetir lo mismo en este otro sentido y es exactamente lo mismo que habíamos hecho recién así entonces voy a repetir la misma cantidad voy a cortar y cerrar y seguimos voy a hacer algo sencillo que es amarrar e ir pasando por todos los palitos para ir ampliando esta misma figura a tonos más claros ustedes siempre tengan en cuenta que pueden hacer un montón de pruebas de hecho quizás pueden amarrar aquí y crecer más esta flechita esta punta para para hacer más estrellado esta figura de aquí o pueden volver a repetir la flecha siempre los invito a que prueben diferentes cosas a las que yo enseño como para que vean que cualquier alteración cualquier cambio de movimiento hace otros diseños en su mandala y es súper bueno ir probando porque así también van aprendiendo su creatividad y van viendo cómo inventar nuevas cosas ya entonces yo lo amarré aquí y como les dije yo voy a ir pasando por todos así y voy a ir avanzando para hacer lo que sería ya el remate de mi mandala yo lo voy a rematar de esta manera ustedes siempre vuelvo a repetir los invito a que prueben otras cosas yo por ahora los voy a mantener un poquito más simple porque hay muchas personas que para ellos puede ser su primer mandala de fusión donde es primera vez que combinan esta cuadrícula cierto con lo que es un mandala radial que sería un mandala de cuatro puntas radial porque tiene un centro así que si ustedes se quieren aventurar aventúrense prueben puntos echen a volar su imaginación yo voy a ir tejiendo así y voy a ir cambiando de color hasta llegar al final de mi mandala siempre para el tema de los finales fíjense en los palitos más cortos cierto porque por ejemplo yo que voy a pasar por todos estos palitos esto de aquí S S S y S me van a en buenas cuentas mandar para saber cuánto puedo crecer así que ya yo voy a tejer voy a ir cambiando de color y les muestro el resultado aquí avancé con todos los colores repitiendo la figura a excepción de estos pedacitos esos que ven ahí no es necesario que lo hagan yo tejiendo me inspiré sucede y lo hice de esta manera les explico por detrás amarré aquí en una punta y fui para ese palo cruzado a este palo aquí acá y así en buenas cuentas fui haciendo como un infinito ¿se fijan? esa fue la secuencia para hacer ese punto y cuando ya tenía el grosor que quería corté cerré amarré ahora en cualquiera de estos dos extremos y lo mismo así 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 y así y fui haciendo este infinito de nuevo así lo hice por si lo quieren hacer también pero si no se quedan con lo que con lo que le había dicho solamente de crecer con diferentes tonos ahora que ya terminamos lo que es el tejido vamos a comenzar a hacer los remates yo por ejemplo acá quiero cortarle estos palitos estos que están más largos y en todas estas puntitas esa punta esa punta esa les quiero poner bolitas como esto los quiero cortar a ras muy a ras recuerdan lo que hacíamos nosotros tomábamos la silicona y le echábamos una buena cantidad creo que lo vamos a dar de baja se demora tan caer ya y vamos con el dedo empapando toda la hebra toda la lana en este caso algodón para que se fije al palo vamos empapando que es importante acá que no tengan restos me quedaron restos porque lo toqué ahora pero que no tengan restos previos de silicona porque cuando uno toca con un pedacito le va a quedar el pedacito ahí enganchado y acá ahora es claro este color no se va a notar pero si ustedes tienen un color más oscuro se va a ver ahí la placa de silicona antigua yo ya embetuné todos estos extremos que voy a cortar así que simplemente puedo cortar a ras ¿ven? entonces la silicona que hace que esto quede muy pegado y ahí se ve mejor ahí quede muy pegado y no se no se corra hacia afuera no se salga porque como está tan chiquito a veces se sale así ¿ven? voy a cortar todos estos palitos y lo que voy a hacer con las puntas que voy a poner las las bolitas también también ayuda a memoria lo que habíamos hecho en clases pasadas es sacar afinar este palito por si tu bolita no cabe yo voy a probar claro le falta un poco para que ah no por este lado entra ya pero imaginemos que mi bolita no entra voy a buscar quizás una que tenga ahí ya imaginemos que mi bolita no entra para poder explicarles y recordarles nosotros íbamos sacando lonjitas así siempre con el cuchillo hacia afuera siempre siempre que manejeron un cuchillo eso en cualquier manualidad en cualquier parte de la cocina siempre el movimiento de fuerza es alejado de sus dedos no hacia sus deditos ya vamos a ir sacando lonjitas lo más planas posible voy a mostrar con este que este si lo va a tener que rebajar alto porque es más grueso así lo más paralela a que me refiero con paralela no es que le saquemos punta o sea que este lado grueso y aquí delgado sino que en todo el largo la idea es sacar el mismo grosor ven lo pueden hacer lento varias veces más que fuerte poca es mejor así ir girando y sacando hasta que cuando prueben con la bolita que van a poner les quepa yo creo que les falta más para la bolita que tengo pero si les falta un poquito más ven y lo otro que corten el palito por ejemplo ahí se ve que mi bolita es más corta que el palito entonces yo en verdad voy a cortar el palito ahí eso sí va a quedar escondido entonces eso voy a hacer con todos estos bordes y les muestro el resultado final de cómo queda nuestro mandala terminado así queda terminado qué lindo espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el siguiente vídeo chao